No eres suficiente en mi mente Escucho al despertar Mis inseguridades me refrenan de poder amar Recuérdame quién soy, de dónde vengo y a dónde voy Mi vida es un libro culminado en interrogación Me amas con pasión, que me cuesta sentir Crees que fuerte soy, cuando no puedo seguir Dices que jamás, tu amor te alejará Y por un momento yo, olvido de quién soy Creyéndote, yo te creeré Lo que dices de mí, te creeré Quién soy en este mundo, te lo debo a ti Que crees en mí Te has dado mi identidad y un valor que nunca antes sentí Me amas con la Dios, que me cuesta sentir Crees que fuerte soy, cuando no puedo seguir Dices que jamás, tu amor se alejará Y por un momento yo, olvido de quién soy Creéndote, yo, yo te creeré Lo que dices de mí, te creeré Todo lo que soy lo traigo y te lo debo solo a ti Lo que he logrado Dios, es por tu amor a mí Me amas contra Dios, que me cuesta sentir Crees que fuerte soy, cuando no puedo seguir Dices que jamás, tu amor se alejará Y por un momento yo, olvido de quién soy Creéndote, yo, yo, yo te creeré Yo, yo, yo Lo que dices de mí, te creeré Yo, yo, yo SAY yo, 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 yo Sí, yo, 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 yo te creeré Gracias por ver el video